¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de puta madre, porque yo sí lo estoy. Estamos aquí en un nuevo video, donde les voy a mostrar algunos clips para la gente que no sabe, pues, Robius y Auron que dijeron que no iban a ir a los Slam de México y Juan, pues, defendiendo a México y eso de que... pues, ajá, Comanche también, de que por qué no quieren venir y todo. Eh... supongo que más streamers irán, o no lo sé, pero bueno, aquí les dejo el clip donde Robius y Auron dicen que nadie va a ir a México, bueno, Robius fue el que dijo que nadie va a ir a México, que solo va a estar Juan Auron dijo que va a estar Luisito, Grefg y Juan en los Slam, y pues prácticamente dijeron que no iba a ir nadie Ellos no van a ir porque está muy lejos, Auron dijo que le dio COVID, y bueno, además cosas les voy a dejar el clip, así que bueno, dejen su like y aquí les dejo el clip En México Uf, está lejos, eh Uf, yo ya Barcelona ya me parecía lejos A mí... bueno, a mí me dio COVID No, no, solo de pensar de ir me dio COVID, de verdad Yo creo que Auron pensó en su casa muy fuerte que me dé, que me dé, que me dé Hice mucha fuerza así Y me dio Como apretando a hacer caca Pero con el COVID Fui a un bar y chupé el váter Y ya está Eso no era COVID, eso era cualquier otra cosa Eso era ébola Era gonorrea Era gonorrea malparido Gonorrea, gonorrea, juega de puta Gonorrea Hostia, México, tú Vengan a conocer México, hay tacos ¿Pero qué vas en Ciudad de México? Es que los tacos... Creo que he leído que es en Chihuahua Sí ¿En serio? Sí, qué pasa, de que te ríes Creo que es en Chihuahua Son algo muy breaking bad, Chihuahua, ¿no? Si vienen a conocer México, los invito a tacos El nombre de Island es porque es de España, Latinoamérica y Andorra, ¿no? Sí, claro Lo que deberían de hacer es... Vale, hacen el main event en México Pero que paguen también unos mini eventos en España y Andorra también Para que la gente vaya a salir a la gente Exacto Y que pongan catering Es la mejor idea Es la mejor idea, o sea, nadie va a ir a México Solo tú, Juan Ah, pero nosotros íbamos a España No, es que... Sí, es la vara de doble medida A ti te encanta verlo Pero Comanche, llevas este año viviendo más tiempo en España que en tu propio país Miren, si vamos a tener estas discusiones, quedémonos en la semana y media Yo creo que en los Island va a estar Gref, Luisito Comunica y Juan Es la gente que va a ir, eh Comanche se va a ir a casa de Pol a verlos Y Comanche va a estar en mi casa Y Comanche vendrá a España a verlos Comanche A los españoles nos da miedo el avión Por primera vez en la vida defiendo y apoyo el comentario Nos da miedo el avión Porque con tremenda poronga tenemos miedo de que caiga Ok, gente, ya vieron el clip Entonces voy a mostrarles el clip donde Juan habla un poquito de ese tema Son como 3 minutos de clip Así que bueno, les recomiendo ver todo el video Al final del video voy a ver si doy mi opinión Si no quieres ver mi opinión, pues no pasa nada Pero pues igual voy a ver si la doy o no sé No quiero lograr tanto el video Pero pues igual si no lo quieren ver completo, pues no pasa nada Aquí les dejo el clip de Juan El tema de que sí, el tema de los españoles, si van a venir o no Es que yo sé que les da flojera Pero amigos de España A nosotros también nos da flojera ir muchas veces Pero sabemos que a la comunidad les hace ilusión Nosotros muchas veces Hemos viajado única y exclusivamente por la comunidad Hemos viajado porque sabemos que le hacen ilusión Ustedes creen que alguna de las personas del año pasado Que viajó a simplemente grabar para el Rewind En verdad quería grabar En verdad quería hacer un viaje De 24 horas Para irse a una ubicación remota Entre Andorra y Barcelona Para grabar en una temperatura Que en verdad estaba completamente congelada Durante probablemente 8 o 9 horas Para aparecer 10 segundos en un video No amigos, no nos hacía ilusión hacer ese viaje Pero varios viajes Los hemos hecho, es única y exclusivamente por la comunidad A los Esland Quien me vio el año pasado a mí ¿Saben cuán? Literalmente tuve un mes de diciembre De enero terrible Me tocó ir a España como entre cada dos semanas Y los Esland Yo fui única y exclusivamente Porque sé que a la comunidad No solamente a la mía Sino a la comunidad hispana en general Pues le gusta ese tipo de intercambios Les están avisando bastante antes Como tres meses antes Es que no quiero aterrizar en Ciudad de México Y que haya Que todo el aeropuerto esté lleno Pues no vueles a Ciudad de México Mi rey Hay otras opciones de vuelos Y si necesitan ayuda Yo les echo parito Si necesitan No, no obviamente pagarles vuelos Obviamente sé que es un vuelo costoso Este viaje es muy costoso amigos Por ejemplo Creadores de contenido de España Creador de contenido medio Por así decirlo Que tampoco es Una persona que genere muchísimo dinero Ni tampoco es alguien Que esté en la absoluta pobreza Va a representar un gasto muy grande Ese viaje para esa persona Entonces Avisos que les puedo dar Si este viaje Si tú quieres ir a los Esland Y quieres hacer el viaje Te diría que tan pronto Un anuncio en la fecha Compres los vuelos Porque te va a salir muy caro Los pedajes en México Puedes encontrar los pedajes muy baratos Lo que sí les diría Son los vuelos Van a estar muy jodidos Y ¿Qué dice? Esto es lo de los Esland Por si quieres revisar A ver Bienvenido Bueno, no voy a ponerme a leer todo esto Faltan las categorías, ¿no? Pues Ah, que faltan categorías ¿Ya hay categorías? Que locura Ah, sí Streamer del año El creador o creador de contenido Que ha sido más relevante Durante todo el año Por sus eventos La calidad de sus directos Streamer revelación Mejor serie de contenido del año Ah, clip del año Fail del año Canción del año Baile del año Talk show del año Jugador de esports del año Muy bien No, no entiendo ¿Qué, qué habrá acá? Ah, entonces aquí la gente Ok Lo que se hace es básicamente Aquí la gente Nomina Y Se vota Y los que tengan más votos Son las personas Que van a Pasar como a A las Nominaciones Por así decirlo Amigos Mucha paz Yo sé que esto De alguna manera Es para Unir a la comunidad Pero también sabemos Que es un arma de doble filo Como cualquier nominación Las nominaciones pueden O unir mucho A las comunidades O Ponernos como Putas bestias Tratemos de que no pase Lo segundo Somos mejor que eso Podemos hacerlo En verdad Ok Entonces mi opinión Pues solo es mi opinión La verdad no estoy Del lado de nadie Como bien dijo Juan Que se sabe Que les da pereza Venir Y Que Juan y otros Streamers han ido A España Por eventos Pues está un poco feo Que ellos no quieran Venir a México Pero también por ahí Estuve viendo De que Rubius Le tiene miedo A los aeropuertos O aviones Algo así Por sus experiencias Algo así vi Y Auron Pues Ya se sabe O sea Los que conocemos A Auron Sabemos que es un perezoso Y Pues él mismo lo ha dicho Lo dijo en el tweet Y todo Siempre lo dice Y se sabe Que Pues ajá Él no sale de su casa Y así Y pues es entendible O sea Yo soy como Auron La verdad O sea Auron no sale de su casa Le costó ir A la velada del año Que fue Demasiado épico Que él vaya Porque pues se sabe Que Auron no No sale de su casa ¿No? Entonces Pues eso Sé que la gente Lo tomó a mal Pero siento que ellos No No lo hicieron Por 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 mal gusto O sea Simplemente fue humor Pero obviamente Demasiadas personas Lo tomaron a mal Y supongo que Auron y Rubius Ya hablarán de esto Para aclarar Y todo No sé La verdad Pero Pues supongo que No lo hicieron Con mala intención Nunca hablaron Mal del país Ni nada Igual pues Yo sé que ellos No van a ir Al Island de México Pero bueno Así queda esto Y Pues ya no lo voy a alargar más No sé Cuántas personas Hayan visto el video completo Pero Si es así Deja tu hermoso like Y me despido Chau 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 Chau